Amigos de Locos por el Claudio, este sistema lo porta una Chevrolet S10 del año 2000. Aquí en primera plana estamos viendo los tres bancos de baterías. Son de litio y los tienen para alimentar este amplificador Sound Down, que es el Salt 8 de 8000 watts RMS. Y lo ocupan para alimentar cuatro subwoofers de 12 pulgadas, 3000 watts cada uno de ellos. Aquí vemos las salidas de corriente, cableado, calibre 0. Y a un costado vemos un amplificador de cuatro canales. Este es para los medios y los agudos. Aquí tenemos esta especie de banco de fusibles. Banco de fusibles, otro amplificador, este son Digital Designs. También de cuatro canales. Y una caja acústica con medios de 8 pulgadas y sus agudos. Y ahora sí nos van a hacer un demo para que vean cómo se desempeña este sistema de sonido. Y ahora sí nos van a hacer un demo para que vean cómo se desempeña este sistema de sonido. Y ahora sí nos van a hacer un demo para que vean cómo se desempeña este sistema de sonido. Les repito, es una Chevrolet S10 del año 2000. Aquí tenemos que en la categoría del Rey de la Calle. Pegó 151.6 ccb y aquí vemos el eternador de 300 amperes que le montaron para poder alimentar este sistema de sonido.